Hola viajeros y viajeros, de todos los lugares que visitamos, en mi opinión el más lindo fue Praga. También fue el más frío. Llegamos a alcanzar 15 grados bajo cero. Esto fue en el mes de enero. Una buena opción de paseo para los días de mucho frío es hacer un crucero por el río Moldava, que tiene muy lindas vistas de la ciudad y del puente de Carlos y además está en un ambiente calientito. Y esto fue lo que elegimos hacer en nuestro primer día en Praga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, infelizmente no podíamos pasar todo el día adentro del barco, así que salimos a enfrentar el frío. Durante más de cuatro ciclos, este puente fue la única conexión entre las dos origens del río. Su construcción inició en 1357 y terminó en 1402. En el puente hay 30 estatuas barrocas que representan los santos más venerados de la República Checa. La más antigua es la de San Juan de Pomoceno y los turistas tienen la costumbre de tocarla y pedir un deseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la ciudad antigua es hermosa y caminar por sus calles es un placer. ¡Suscríbete al canal! El reloj astronómico es la principal atracción turística de Praga. Tiene tres partes. La de abajo representa los meses del año y los signos. La del medio es el escudo de armas de la ciudad vieja. Y la superior representa las órbitas del sol y de la luna. Cada vez que el reloj marca las horas hay un desfile de los doce apóstoles. La plaza de la ciudad vieja es maravillosa. Me quedé encantada con tanta belleza. En el centro de la plaza está el monumento a Jean Rousse, que fue un reformador religioso que fue quemado vivo por sus creencias. Esta era una de las puertas de la ciudad, conocida como Torre de la Polvora. En el centro de la ciudad, conocida como Torre de la Polvora, conocida como Torre de la Polvora, conocida como Torre de la Polvora. ¿Es fácil de caminar mi línea? ¿Es fácil caminar acá? ¿Es fácil caminar? ¡Gracias!